Peñarol y Boston River, 0-0, Leonardo Escudero. Una cosa puntual, ¿no? Cuando había comenzado el partido les decíamos que amontonar gente en el fondo por el caso de Boston River no era estar seguro en defensa. Sin embargo, el equipo Sastre se ha ido, digamos, afirmando en lo que es la concepción defensiva con esos tres agueros centrales y los carreteros que prácticamente están de continuo allí. Peñarol no la tiene fácil, no encuentra los espacios, se le hace muy difícil llegar. Si bien tiene la pelota en la mitad del campo y la mueve de un lado al otro, no ha generado jugadas muy claras de gol o no ha generado jugadas claras de gol más allá del cabezazo de Abel Hernández y la posibilidad de penal que malogró Arezzo. Se entra al área buscando a Arezzo, saca a Valdez en el fondo y el remate a la carrera del Seba Rodríguez. ¿Qué está cobrando León González? ¿Penal? ¿Penal? Penal, penal. Penal contra Abel Hernández. ¿Contra Abel? Fue Abel que fue a buscar la pelota, ¿eh? ¡Ah! Me deja mucha duda. A ver, a ver. 37 minutos desde el primer tiempo. Bueno, el partido rey de los penales. Y la pidió Abel, creo, ¿eh? Sí, sí. La pidió Abel. La pidió Abel. Vamos a ver. Ahí está la reiteración, el centro, Arezzo. Bien. Penal de Valdez. Penal de Valdez. Tonto penal de Valdez. A ver, ahora. Con el codo. Ah. No, no, no. A Arezzo. Penal. Si le cobra penal es el de Valdez a Arezzo. ¿Te parece? Y no el de Novik a Abel. El de Novik a Abel. No, no, sí, pero la intención es la pelota. Y es Abel Hernández el que va a buscar esa pelota. Carlos. Totalmente fuera de este. Carlos Valdez se llevaba. Va a empujarlo. Carlos Valdez va a empujarlo. Para mí fue penal de Valdez a Arezzo. Bueno. Tiro penal a favor del equipo de Pañarol. Me parece que cobró el otro, ¿eh? Sí. Tiro penal a favor del equipo de Pañarol. Abel. A ver. Pañarol. Segundo penal en el partido. El primero lo atajó. Santiago Silva. Abel Hernández. Silva rebote a Hernández. Gol. 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 Gol de Pañarol. Abel Hernández. La suerte del goleador. Qué mal que remató el penal Abel Hernández. Qué mal que le pegó Abel Hernández. El arquero Santiago Silva dio rebote. Y Abel Hernández llorando. Dio el rebote Silva y la empujó. Se dio cuenta que le había pegado tan mal que Silva había atajado. Y la pelota en el rebote le dio como diciendo, acá tenés la oportunidad otra vez por el sacrificio de dejar de lado una oferta millonaria para seguir jugando en Pañarol. Y Abel Hernández de pierna surda en el rebote. Ahí sí. Le pegó como sabe. Y la pelota al fondo del arco. 1 a 0. Peñarol. Ahora Abel Hernández. Primero que nada decir que las cosas están en su lugar. Que Peñarol gana y merecía ir ganando por más que no había tenido cierta claridad en la última jugada. Si hablamos de ejecución de penales, tomando en cuenta el de Arezzo, el de Novik y el de Hernández, este tal vez fue el peor de los tres en cuanto a su ejecución primaria. Pero en el rebote, porque estuvo muy bien el portero Silva esta vez, pero dio rebote, Abel Hernández se reposicionó y tocó cortito la pelota para poner el 1 a 0. Jugando a muchos, jugando a muchos se les paralizaba el aliento viendo que el portero atajaba el remate de Abel. Pero Abel Hernández en el rebote, o de rebote, pone las cosas en su lugar. Gana Peñarol 1 a 0, que había hecho más por la apertura. Mario Rizzo. Permítame discrepar un segundo, simplemente de apreciación. Para mí el peor fue el del Ravnovik, porque inclusive Thiago Cardoso no dio rebote. Fue tan lento que no dio rebote. Este es un poquito más fuerte, por algo rebota, da rebote, da segunda pelota, y permite que Abel Hernández concrete el error que había cometido. Pero es un tema de apreciación. Para mí el peor, porque lo controla y no da rebote, es el de Abel Hernández, el de Novi.